se complica el escenario del presidente Luis Abinader con el caso de Rafael Linares y es que el mandatario cometió dos errores y eso lo vamos a plasmar en un análisis a continuación. Tener tantos temas faranduleros en la palestra pública al mismo tiempo es algo que nos llama a sospecha. Una pregunta, ¿cuál es ese tema que se quiere encubrir usando de cortina de humo a la materialista, Toxicrow, Mami, Jordan, Meli Mel y demás hierbas aromáticas? Acompáñame en este capítulo del otro canal de Aneodis Santos hasta el final. ¿Cuál fue ese primer error que cometió Luis Abinader? Darse por aludido en el caso de Rafael Linares y aquí muchos de ustedes se van a decir, pero caramba, Aneodis, pero Linares habló de Michelle Lulo, habló de Maxi Montilla y yo les diré, sí, él habló de ellos, pero vuelvan a ver el video otra vez. Linares no dijo en ningún momento que existía una vinculación directa entre Michelle Lulo, la vicepresidenta y la consecución de una obra de Estado. Linares inteligentemente lo que hizo fue una asociación de ideas y la trabajó también que lo que quedó en la mentalidad colectiva era que Linares de manera explícita estaba diciendo que Michelle Lulo estaba haciendo lo mismo de lo que se le acusa a Maxi Montilla. Yo quiero que todos ustedes vuelvan a ver ese video otra vez. Luis Abinader cometió el gran error de darse por aludido. Es verdad que Linares mencionó a Maxi Montilla, es verdad que él mencionó a Michelle Lulo, es verdad que reveló que Michelle Lulo era, que de hecho, yo honestamente no sabía quién era Michelle Lulo y de seguro que el 95 por ciento de los dominicanos no conocía de ese exitoso arquitecto, ingeniero, etcétera, no, que es esposo de una hermana del mandatario. Pero vean el video, él no dice explícitamente que a Michelle Lulo se le dio un contrato. Entonces Luis Abinader comete ese primer gran error. Pero ¿cuál fue el segundo desliz que cometió el mandatario en su respuesta en aquella entrevista en el programa hoy mismo? Señores, en la justificación de la presencia de Michelle Lulo en el palacio con la vicepresidenta. Oigan lo que dijo Luis Abinader, que él pasó por allí. Oigan bien, a mente que hay una contradicción porque la vicepresidenta dice que él está a título honorífico, pero Luis Abinader ni siquiera eso reconoce. No está nombrado bajo ninguna etiqueta, menos aún como asesor honorífico. Esa contradicción, pero cuando él dice que pasó por allí, dando la impresión de que si usted es allegado al presidente, no tiene por qué respetar el protocolo del palacio de gobierno. Si yo soy cuñado, un ejemplo, de Luis Abinader, yo no tengo que respetar protocolo alguno. Simplemente voy al palacio, me parqueo, entro, digamos, como si fuese mi casa, visito a la vicepresidenta, a José Ignacio Paliza, a Alisandro Macarrulla y al mismo presidente si se me ofrece, sin necesidad de respetar el protocolo que se corresponde con un lugar tan emblemático en términos políticos de cara a este país. Esa es la conclusión inmediata de esa respuesta desafortunada que da el presidente de que Lulo pasó por ahí. Él pasó por la fritura de la esquina, él pasó por un restaurante y entró. Como que eso es cualquier cosa. Grave. Una respuesta totalmente desafortunada. Y lo tercero es que ahora el presidente eleva la categoría de Rafael Linares. Porque Linares no se está enfrentando a un senador, no se está enfrentando a un diputado, no. Linares se está enfrentando al presidente de la república. Poco o nada importa que Luis Abinader haya omitido el nombre para no darle importancia. Pero todo el mundo sabe que el presidente cuando habla de demandar se está refiriendo a Linares. Porque Linares fue quien habló de eso. El presidente no va a demandar a los medios que se hacen eco de lo que dijo Linares. A nosotros no, porque hicimos el análisis en su momento en función de lo que dijo Linares. Y ahora con esta posible demanda o amenaza de demanda, el presidente lo que ha hecho es ponerle dos rayas más a Rafael Linares. Que de paso aprovecho para decirle que aproveché el momento. Y lo capitalice a nivel de tráfico en YouTube. Que esos chelitos caen bien. Porque claro, es una repercusión. Miren, hasta en eso Luis Abinader va a ayudar a Linares. Porque a partir de ahora, con esta saga, la gente entrando como cosa loca al canal de Linares. Y Luis Abinader, incluso no queriéndolo, va a hacer que eso le deje un muy buen dinero a Linares. Todo lo que tenía que hacer el presidente era sencillamente seguir de largo sobre ese tema. Pudo haberse referido a él, pero no debió hablar de demanda. No debió hacer eso. Porque como valor agregado ahora la figura de Linares está victimizada. Hay mucha gente que no es del PLD. Oigan esto. Que no es del PLD. Que va a ser causa común con Linares. Porque verá esto como un abuso de poder. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al costo más económico del mercado. Instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial, condominios y empresarial. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Veinticinco años de garantía con ser solar. Farmacia Medicar GBC. Es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y expandiéndose por toda la república. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Roberto Rosario le responde a José Ignacio Paliza cuando éste afirmó que en el dos mil veinticuatro no había forma humana en la cual unión política de ningún tipo sacase al PRM del poder. Imagino que estaba hablando de una eventual repostulación del presidente Luis Abinader. Roberto Rosario le responde. Dice que no, que eso no es así. Pero en esa misma línea hay otras personalidades que se han visto picada por esto. Sin embargo, yo quiero que dejemos ese tema de lado porque hay uno que me preocupa mucho más. Miren, en varias ocasiones he hablado en esta plataforma de la acnotología. Pudiera parecer una palabra dominguera, pero no lo es porque es un ejercicio de la comunicación que se hace día tras día en todos los países del mundo. Y es que los acnotólogos son básicamente los expertos en crear contenidos, relatos y noticias que se encargan de ocupar nuestra atención al tiempo que en la sociedad ocurren cosas que impactan nuestra vida cotidiana. Me temo que actualmente estamos ante un ejercicio exacerbado de la acnotología en República Dominicana, porque cada vez que vemos, digamos, a Toxicrow por un lado con la insuperable, la vamos a ver Mami Jordan, el lío que tienen. Pero por el otro, el nuevo video que se filtró de la insegura de sí misma materialista. Pero por el otro lado, el show de Mel y Mel con una tal Farina, etcétera, etcétera, y otros conflictos en esa línea. Uno se dice, caramba, pero ¿y qué es lo que se quiere ocultar en esta vuelta? Y vamos aquí a aclarar algo. Yo no estoy planteando en este caso que todos los conflictos ya citados fueron creados desde el Palacio. No. Esos conflictos, en muchos casos, se dan de manera espontánea, surgen de manera natural. Pero el equipo de comunicación política al más alto nivel del mandatario, los va, digamos, los va identificando. Y una vez se determina que tal o cual hecho puede ser de interés general, lo que se hace es que se procede a amplificarlo, a promover que se expanda para que llame la atención de todo el mundo. Es así como opera la acnotología en muchos casos. Modestia aparte, quizás esta es la única plataforma que ha hablado eso, que ha revelado uno de los elementos que forman parte del pentágono del poder, la acnotología, la ciencia de la falsa información, la ciencia de todo aquello que pretende acaparar nuestra atención mientras ocurren cosas que en verdad nos impactan. No olviden una frase que suelo citar de vez en cuando, que es la siguiente. Oigan esto. El mayor obstáculo para el conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del saber. Nos han adiestrado para hacernos creer que estamos informados. Y si no despertamos de esa ilusión, más temprano que tarde, pagaremos nuestra ingenuidad. ¿Cuál es ese tema que el gobierno quiere ocultar? ¿Acaso Punta Catalina? ¿Acaso el tema aquel de quitar el 50 más uno? ¿O acaso una propuesta de modificación constitucional para introducir algo que nosotros ni siquiera imaginamos? Yo no sé. Pero me parece tan pero tan sospechoso todos esos temas irrelevantes ocupando el spotlight público. Ojo con eso para que no nos enteremos después, a través del golpe. Estamos contigo de lunes a domingo a través de todas nuestras plataformas Impolíticamente Correcto con Anovis Santos, el canal principal, el otro canal de Anovis Santos que es este. También tenemos donde se cae el show que es el canal de YouTube de nuestro programa de radio junto a Gabriel Cordero, Edwin Cruz, Mario Herrera. Eso es de 5 a 6 todos los días por la roca. Y tenemos también nuestra plataforma internacional Terradar 3.0. Y seguimos creciendo, señores. Les voy a pedir a la gente que no se ha suscrito en el canal principal que nos ayuden con esto para llegar a los 200 mil suscriptores, pero también la gente que quiere que esto se mantenga en el tiempo, que perdure un llamado especial a ellos. Y es que en la descripción de cada video hemos habilitado, dejamos por allí el link de nuestro Patreon para que puedan acceder directamente cuando gusten y aporten con lo que gusten. Gracias de antemano también tenemos nuestro teléfono directo para la parte de la publicidad de las marcas que quieren exponerse en estas plataformas en más de 2.5 millones de vistas por mes. Eso es más que lo que te puede garantizar cualquier programa de radio o programa de televisión. Así que caramba, todos aquellos que tienen buenas vibras para nosotros y de repente quizás un like, un dislike, no importa. Hazlo. Lo importante es que estés conectado con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!